Hoy 16 de septiembre del 2016 estamos celebrando el Día Internacional del Teletrabajo en la Gobernación de Antioquia. Para este evento convocamos a los teletrabajadores, a los líderes, a los compañeros, a las familias, al equipo directivo y técnico de teletrabajo y a otros aliados que tenemos en esta misión. ¿Cómo estiran normalmente las manos? Así, así, ¿cierto? Así. Entonces por lo general lo hacemos mal. Vamos a hacerlo de manera adecuada. Mano al frente, dedo pulgar pegado a la mano. Trabajamos con la ARL, todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y en las horas de la tarde trabajamos con el Ministerio de las TID en todo lo que tiene que ver con los resultados del estudio de penetración del teletrabajo en Colombia en el 2016. En los últimos cuatro años hemos logrado multiplicar en 202% el número de teletrabajadores en el país, pasando de 31.553 en el año 2012 a 95.439 en el año 2016. Para que la televisión llegara a una audiencia de 50 millones de personas tuvieron que pasar 13 años. Angry Birds se tomó 35 días para tener una audiencia de 50 millones de personas. Esta es una muestra de cómo, de con qué velocidad va el tema digital, el tema de la tecnología. figo se toma largo de la innovación de la tecnología, el tema de la tecnología. y